Decenas de policías antimotines asaltaron el gobierno municipal de Santa María de Pantasma, que mantenía cercado desde tempranas horas de la mañana, asestando un golpe ilegal contra el alcalde liberal de Ciudadanos por la Libertad, Óscar Gadea Tinoco. La policía cerró inicialmente el acceso a la alcaldía bajo la justificación de proteger a la municipalidad frente a la amenaza de la tormenta tropical Boni, a pesar de que su territorio se encontraba fuera de zonas de peligro. Ciudadanos de este municipio alertaron desde tempranas horas sobre la intención del régimen de tomarse por la fuerza el gobierno municipal, como ha ocurrido en otros municipios que no controlaba el FSLN. En una entrevista con Esta Semana, publicada la semana pasada, el alcalde Gadea advirtió del temor persistente en la municipalidad sobre los riesgos minuto a minuto de los funcionarios de la alcaldía frente a las intenciones del FSLN de apropiarse por la fuerza de todos los gobiernos municipales en el territorio nacional. Vos vivís corriendo los riesgos minuto a minuto, segundo a segundo, día a día. Vos los sistemas de atención de desastres de Nicaragua y Costa Rica se activaron ante el paso de la tormenta tropical Boni, evacuando de manera preventiva a miles de personas. El fenómeno causó lluvias en el sur del territorio nicaragüense y en el noreste del país vecino, las cuales persistieron después que se enrombó al Océano Pacífico a las 10 de la mañana de este sábado, 2 de julio. Pobladores reportaron desprendimientos de techos de viviendas, árboles caídos en las vías en la zona de la Virgen Peñas Blancas y una interrupción temporal de la energía eléctrica. Boni impactó en Nicaragua desde el viernes a las 9 de la noche en la zona de la desembocadura del río San Juan con vientos que oscilaron entre 65 y 85 kilómetros por hora. Posteriormente cruzó el lago de Nicaragua y salió del país atravesando el Istmo de Rivas, dejando una secuela de lluvias intermitentes que tampoco fueron torrenciales. El preso político Félix Maradiaga anunció hace 12 días que iniciaría una huelga de hambre para demandar el cese de la incomunicación y confinamiento solitario a la que son sometidos los reos de conciencia, denunció su esposa Berta Valle. Valle dijo que desconoce cuál es la situación actual de su esposo, que había perdido más de 50 libras de peso pero decidió hacer la denuncia para que la dictadura abra la cárcel del Chipote y enseñe a los presos políticos. Maradiaga es uno de los 7 precandidatos presidenciales capturados en junio de 2021 y fue condenado a 13 años de prisión, una pena que cumple en la cárcel del Chipote desde hace 390 días. Valle presentó un retrato hablado de lo que podría ser la situación actual de la imagen de su marido, comparándolo con una fotografía con su peso y estado de salud normal. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, las autoridades trasladaron en secreto al preso político Yubran Suazo desde el Chipote al penal de La Modelo, que pertenece al sistema penitenciario en la ciudad de Tipitapa. El dirigente opositor de Masaya fue mantenido durante más de 40 días en el Chipote, sin que sus familiares lo hayan podido ver y ahora les han dicho que se encuentra en la celda de castigo conocida como El Infiernillo, en la cárcel La Modelo. Esta semana se supo también del traslado a celdas compartidas con reas comunes en la cárcel de La Esperanza de las presas políticas Samantha Girón y Evelyn Pinto. Ambas fueron condenadas a ocho años de prisión, bajo los mismos cargos contra Suazo, de menoscabo contra la soberanía nacional. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas demandó la liberación de 13 presos políticos, los ex precandidatos presidenciales Arturo Cruz y Miguel Mora, el cronista deportivo Miguel Mendoza, los exdiputados Pedro Joaquín Chamorro Barrios y José Palé. También piden por la libertad de las dirigentes de UNAMOS Dora María Telles, Ana Margarita Vigil, Tamara Dávila, Suyen Barahona y Víctor Hugo Tinoco. Además, abogaron por la liberación de Violeta Granera, líder de la Unidad Nacional Azul y Blanco, el banquero Luis Rivas y el expresidente del sector privado José Adán Aguirre. El grupo de la ONU demandó una investigación sobre la muerte en cautiverio del general en retiro Hugo Torres, ocurrida el 12 de febrero pasado. La policía desató un operativo de asedio contra seis misioneras de la Caridad de la Orden Religiosa de María Teresa de Calcuta, que se encuentran en el hogar Inmaculado Corazón de María, en Granada. El acoso ocurre tras la cancelación de la personería jurídica de la congregación junto a otras 100 organizaciones ilegalizadas esta semana. En el primer semestre de este año, la dictadura canceló a 796 ONGs, intensificando su guerra contra la sociedad civil organizada. Desde 2018, la dictadura ha cancelado la personería jurídica de 870 asociaciones. Un documento oficial del Banco Mundial aseguró que el Ministerio de Salud ejecutó medidas preventivas antes que la pandemia afectara masivamente a Nicaragua. El planteamiento contrasta con la denuncia reiterada por las asociaciones médicas de que hubo un manejo opaco y negligente que costó decenas de miles de vidas. El organismo multilateral justificó el otorgamiento de un préstamo de 116 millones de dólares que apoyará una respuesta adicional a la COVID-19. El epidemiólogo Leónel Arguello recordó que el coronavirus causó al menos 15.000 muertos y advirtió que los préstamos internacionales no han mejorado la falta de transparencia en el manejo de la pandemia. El Ejecutivo de Nicaragua pagó más de 100 millones de dólares a sus aliados de Rusia y Cuba por la compra de vacunas que costaron hasta 100% más que las autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. El Ejecutivo destituyó al ministro agropecuario Eduard Centeno y a la secretaria general de la institución Ana Marcia Celedón Avilés, hija del alcalde de Matagalpa, Sadrash Celedón. Ortega nombró posteriormente a Centeno, exalcalde de Ocotal, en un cargo de asesor y nombró como sustituto a Isidro Rivera. Se desconocen los detalles de la supuesta investigación a actos de corrupción a la que le atribuyen la caída del funcionario. El secretario político del FSLN en Managua, Fidel Moreno, y el nuevo ministro Rivera lideran una investigación contra el alcalde de Rivas, Wilfredo López. El EDIL es investigado por un faltante de 10 mil dólares y el manejo anómalo de la compra de terrenos para un proyecto de vivienda, en medio de una pugna partidaria que busca impedir una nueva candidatura municipal. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, entregó un diploma de reconocimiento al embajador de Nicaragua para honrar a su homólogo Daniel Ortega por su apoyo a la democracia hondureña en los días del golpe de Estado que sacó del poder a su marido Manuel Zelaya en 2009. Sin embargo, Castro guardó silencio ante las recientes nacionalizaciones exprés que Ortega otorgó a dos exfuncionarios del expresidente Juan Orlando Hernández, señalados por corrupción que en Honduras han sido cuestionadas como una promoción de la impunidad. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, justificó su respaldo al candidato de Daniel Ortega para ocupar la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana SICA, Werner Vargas Torres. Chávez dijo que aunque en Nicaragua no hay libertades y hay presos políticos, lo cual es indeseable, también debe haber una relación de cordialidad con Nicaragua, porque es una ruta para las exportaciones y el comercio de Costa Rica, que forman parte del bienestar de su país. De esa manera reaccionó a una carta firmada por ocho expresidentes de Costa Rica que le pidieron reconsiderar su posición y no llenar la vacante del SICA con el candidato de la dictadura de Ortega. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos suprimió una política migratoria instaurada por el presidente Donald Trump que obliga a solicitantes de asilo a esperar una resolución de su caso en México, fuera de suelo estadounidense. La decisión judicial fue tomada con cinco votos a favor versus cuatro en contra. La medida de Trump afectó a más de 60.000 solicitantes de asilo. Entre diciembre de 2021 y abril de 2022, más de 3.000 nicaragüenses en esa condición fueron enviados a México.